Buenos días, si una persona entra por la frontera y le dan su parol y pues antes del año tiene que aplicar para su permiso de trabajo y todo eso, pero al mismo tiempo tiene un hermano ciudadano y lo pide, ¿qué pasa entre el asilo y la aplicación para que le hace a su hermano ciudadano? Gracias, buen día. Buena pregunta, las dos aplicaciones o los dos procesos pueden ir paralelamente, por un lado se puede continuar o se continuaría el proceso de asilo si vino por frontera, entonces este es un proceso que va a ir delante de un juez en una corte de inmigración. Ahora, mientras se está agilizando ese proceso, el otro trámite va andando con UCI, con la agencia de inmigración. Ahora, lo que hay que tener en mente es que estas peticiones familiares, sobre todo si es de hermanos, duran muchísimo tiempo. Por ahorita los tiempos de espera están aproximadamente en 14 años, cuando un ciudadano americano, hermano, hermana, pide a sus hermanos. Entonces, aunque es bueno como un plan B, como un plan para el futuro, si por alguna razón no sale la solicitud de asilo, por otro lado está consciente de los tiempos. Lo otro que también hay que estar consciente, bien rapidito, es que para que en un futuro esa petición de hermanos pueda ayudar a su hermano a obtener la residencia, sus padres deben ser residentes o ciudadanos americanos, o su hermano debe estar casado con una residente o ciudadana americana. Sé que son muchos detalles, pero lógicamente estamos aquí para asesorarlo.